Escorpión, la carta del sumo sacerdote es una carta de bendiciones si la vemos desde ese aspecto de la conexión religiosa o espiritual. Todo el cielo está trabajando a tu favor si eres del signo de Escorpión y es buenísimo que busques todas las opciones. Este es un momento religioso, pero también es un momento de respeto para escuchar las creencias de otras personas. No te siegues solamente por las tuyas, porque puedes aprender de las personas y las religiones que menos pienses. Estamos en un movimiento de catolicismo, estamos en un movimiento religioso muy profundo, pero también recibirás mensajes de otros tipos. A través de las cartas del Maestro Jesús te está diciendo no juzgues ni serán juzgados. No le pongas la etiqueta a otras religiones o creencias espirituales. Recuerda que para eso también puedes encender una velita o un incienso. Y a través del libro del oráculo del destino te están diciendo, Escorpión, estás a punto de unirte a alguien esperando que colme tus pasiones. Pero en la receta del amor la pasión es tan solo lo más escaso. ¿Sabes qué? Quizás te consigas con alguien del cual te enamoras y que tenga una creencia religiosa completamente distinta a la tuya.